La búsqueda del sapo Donald Hace mucho tiempo, un príncipe joven y curioso encontró un vaso lleno de algo verde. ¿Era una malteada de fruta de Mickey? Él creía que sí, así que decidió probarla. ¡Oh, oh! No era una bebida deliciosa. Era una poción mágica creada por algún científico chiflado. Y según descubrió el príncipe, no es buena idea beber algo si no sabemos qué es. ¡Eso convirtió al príncipe en sapo! Bueno, no muy lejos de este noble personaje, está una princesa, atrapada en lo alto de una hermosa torre color de rosa. Ella es la única que puede romper el hechizo que convirtió al príncipe en sapo, besándolo en la mejilla para que vuelva a ser como era antes. ¡Ayudemos al príncipe sapo a llegar a la princesa! ¿Ves estas hojas de lirio? Oprímelas cuando se iluminen para que se detengan y el sapo Donald pueda atravesar el arroyo. ¡Rápido! ¡Oprime ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Es hora de oprimir! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Oprime ahora! ¡Excelente! ¡Estás saltando! ¡Rápido! ¡Oprime ahora! ¡Conseguiste otra! ¡Es hora de oprimir! ¡Qué bien! ¡Otra se detuvo! ¡Gran trabajo! ¡Bien! Las hojas de lirio hicieron que el príncipe se acerque a la torre. ¡Continuemos! ¡Oh no! ¡El puente de madera está hecho pedazos! ¡Hay que armarlo como un rompec! Para empezar, oprime la primera pieza cuando pase flotando. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oprime la pieza que encaje! ¡Excelente! ¡Oprime la pieza que concuerde! ¡Bien trabajo! ¡Oprime la pieza que encaje! ¡Las piezas se están armando! ¡Las pie... ¡Oprime la pieza que concuerde! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oprime la pieza que encaje! ¡Luce el trabajo! ¡Esto es excelente! ¡Ahora estamos más cerca de la torre! ¡Ánimo! La torre es alta. ¿Cómo llegará el príncipe sapo hasta arriba? ¿Puede ayudar un ave? Encuentra al ave que lleva una cubeta y oprime sobre ella para verter el agua para que crezca la enredadera. Así Donald podrá subir hasta lo más alto de la torre. ¡Excelente! ¡Estás añadiendo agua! ¡Oh oh! ¡Intenta oprimiendo! ¡Oh! ¡La enredadera está creciendo! ¡Con un niño! ¡Solo un poquito más! ¡El príncipe está subiendo cada vez más! ¡Estupendo trabajo! ¡Estupendo trabajo! ¡Bien trabajo! ¡Wow! ¡El príncipe sapo llegó hasta lo más alto! ¡Su Alteza Real está tan feliz! ¡Muah! ¡Muah! ¡Ribbit! ¡Cablet, cablet, cablet, cablet! ¡Wow! ¡Tu gran trabajo ayudó al joven príncipe a ser como era antes! ¡Gracias! ¡Hace mucho tiempo, un príncipe joven y curioso encontró un vaso lleno de algo verde! ¿Era una malteada de fruta de Mickey? Él creía que sí, así que decidió probarla. ¡Oh oh! ¡No era una bebida deliciosa! ¡Era una poción mágica creada por algún científico chiflado! Y según descubrió el príncipe, no es buena idea beber algo si no sabemos qué es. ¡Eso convirtió al príncipe en sapo! Bueno, no muy lejos de este noble personaje, está una princesa, atrapada en lo alto de una hermosa torre color de rosa. Ella es la única que puede romper el hechizo que convirtió al príncipe en sapo, besándolo en la mejilla para que vuelva a ser como era antes. Ayudemos al príncipe sapo a llegar a la princesa. ¿Ves estas hojas de lirio? ¡Oprímelos cuando se iluminen para que se detengan y el sapo Donald pueda atravesar el arroyo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Es hora de oprimir! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Oprime ahora! ¡Excelente! ¡Está saltando! ¡Rápido! ¡Oprime ahora! ¡Conseguiste otra! ¡Es hora de oprimir! ¡Qué bien! ¡Otra se detuvo! ¡Oprime ahora! ¡Bran trabajo! ¡Bien! Las hojas de lirio hicieron que el príncipe se acerque a la torre. ¡Continuemos! ¡Oh, no! ¡El puente de madera está hecho pedazos! ¡Hay que armarlo como un rompec! ¡Para empezar, oprime la pieza que encaje! ¡Excelente! ¡Oprime la pieza que concuerde! ¡Buen trabajo! ¡Oprime la pieza que encaje! ¡Oprime la pieza que concuerde! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oprime la pieza que encaje! ¡Y un buen trabajo! ¡Esto es excelente! ¡Ahora estamos más cerca de la torre! ¡Ánimo! ¡La torre es alta! ¿Cómo llegará el príncipe sapo hasta arriba? ¿Puede ayudar un ave? Encuentra al ave que lleva una cubeta y oprime sobre ella para verter el agua para que crezca la enredadera. Así Donald podrá subir hasta lo más alto de la torre. ¡Excelente! ¡Estás añadiendo agua! ¡Ok! ¡La enredadera! ¡Esto está creciendo! ¡Continuó! ¡Sólo un poquito más! ¡El príncipe está subiendo cada vez más! ¡Esto es el fin de trabajo! ¡Wow! ¡El príncipe sapo llegó hasta lo más alto! ¡Su Alteza Real está tan feliz! ¡Guau! ¡Tu gran trabajo ayudó al joven príncipe a ser como era antes! ¡Gracias!